¿Qué es la reputación de las compañías? Definitivamente creo que tiene un rol trascendental. Hoy la reputación de las compañías es un valor intangible alto, muy alto de las compañías. Y precisamente tutelar el cumplimiento de la compañía, no solamente en términos legales, sino en un verdadero sentido de compliance, es fundamental para aquel que hace la comunicación de una empresa para tutelar, salvaguardar y acrecentar la reputación de la empresa. Básicamente creo que hoy es fundamental para una compañía no solamente cumplir la norma, sino solamente atacar y cubrir definitivamente cuáles son sus riesgos, prevenirlos y poder morigerarlos si ocurren. Y todo eso lo que contribuye especialmente es a mejorar la reputación de la compañía y su buena relación con distintos actores de interés que la rodean. Yo creo definitivamente que a partir de distintos eventos presentes, creo que la comunicación tiene un papel preponderante. Creo que es cada vez más importante para las empresas, no solamente comunicar lo que hacen, sino que también poder acrecentar con sus acciones, mejorar la comunicación y especialmente la reputación.